A las 19 horas de este sábado en Torreón, por lo menos cuatro sujetos que portaban armas cortas asaltaron una joyería ubicada dentro de un complejo comercial sobre Boulevard Independencia Cautismo. Aun cuando la alarma silenciosa del establecimiento provocó la movilización de las puertas de seguridad de los tres órdenes de gobierno, no se logró la detención de los sujetos, quienes se retiraron en un vehículo color rojo. De acuerdo con las autoridades, tres de los cuatro atracadores entraron a la joyería y amagaron con armas cortas a la dueña del establecimiento y dos empleadas. Los asaltantes lograron llevarse a diversa joyería que se encontraba en dos exhibidores.